A ti te gusta mucho Carola El son de altura Con sabrosura Bailar en lo a sola Lo mismo a prisa que despacito Cuando lo bailas Con tu chiquito Contenta, dice A ti te gusta mucho Carola El son de altura Con sabrosura Bailar en lo a sola Lo mismo a prisa que despacito Cuando bailas Con tu chiquito Contenta, dice Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Ay, suave, suave Que me estás matando, mi amor Suavecito, suavecito Suavecito, pero ven cosa rica Ven a mí y dame un besito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Dame un besito Suavecito, suavecito Dame un besito así Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito El son es lo más suprime Para el alma divertir El son es lo más divertir El son es lo más divertir El son es lo más suprime Para el alma divertir Se debiera de morir Y el poro bueno no lo estime Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito